Hola Tauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a tu horóscopo del mes de mayo. Vamos a hablar del amor, del trabajo y de la salud. Pero antes quiero recordar a ustedes que este horóscopo lo hacemos general. Para quien quiera su horóscopo personalizado o una consulta personalizada, encontrará en el final del video todas las informaciones para que ustedes entren en contacto conmigo. Bueno Tauro, vamos a hablar del amor, del trabajo y de la salud. Puntos tremendamente importantes en nuestra vida. Vamos a ver cómo va a ser el amor para ti en este mes de mayo. El amor para ti va a ser una etapa mejor, va a ser una etapa de compartir, va a ser una etapa en que va a sentir el compromiso y la complicidad de tu pareja. Va a estar más relajado, entregarse más a nivel sexual, a nivel sensual, estar con más cumplicidad y es momento de disfrutar de la pasión, de la salida, de las fiestas con tu pareja. Es momento también de pensar y asumir compromiso porque las cosas ahora están funcionando de manera mejor para ti. Y la persona amada, la persona que tú quieres, que tanto quieras, está dispuesta realmente a asumir compromiso en esta etapa para ti. Así que para ti, Tauro, en el amor, en el mes de mayo, será excelente. Disfrute, aproveche. Bueno, en el trabajo veo algunas complicaciones. Veo que tiene documentos pendientes, está faltando al cliente, está preocupado por deudas, compromisos, cliente que te debe dinero y que no ha podido lograr una estabilidad, un equilibrio económico en este período. Es momento de revisar tus papeles, tus documentos, de ver cómo maneja tu trabajo en lo que está fallando y organizarte para que puedas salir bien y empezar un proceso más tranquilo, más relajado. Trate de ver todos los problemas que tiene tu trabajo y si tú estás en trabajo, es momento de buscar, mandar currículum, ver tu capacidad y obviamente ver un trabajo que sea de acuerdo a tus conocimientos y tu capacidad. Bueno, para ti puedo decir que en este mes de mayo será un mes regular en el ámbito laboral. Bueno, en la salud veo que vas a estar más alegre, más relajado por estar mejor con tu relación, habiendo más complicidad. Entonces, es momento de disfrutar, de cuidarse, de caminar, hacer deporte, nadar, practicar, cualquier tipo de actividad que te ayude a descansar, ponerte en forma, hacer una dieta porque está necesitando hacer una dieta sana y poder vivir este período con mucho más tranquilidad y armonía con tu cuerpo físico y con tu cuerpo mental. Bueno, quiero dar las gracias a ustedes por me acompañar y también para que ustedes se comuniquen que tengo una semana de mucho éxito, de mucha suerte, mucha buena energía. Acuérdese que el horóscopo te da la guía para que tú cambies las situaciones que no están bien en tu vida. Así que mucha suerte, mucho rezo, bendiciones.